Mi experiencia estuvo bien curiosa. Ese ultramaratón yo lo quise hacer porque escuchaba mucho de un ultramaratón. ¿Fuiste solo al ultramaratón? No, fuimos con un grupo bastante numeroso de gente de aquí de Moisés que nos preparamos. Pero ese ultramaratón yo escuchaba que decían que han corrido y que han corrido. Y yo pensaba, bueno, pues si ellos lo han hecho, ¿qué me puede impedir a mí hacerlo? Porque son personas como yo que trabajan, que tienen sus compromisos al día a día, que se entrenan y demás. Y entonces fue como dije, pues vamos a aventarnos. Y otra amiga y yo pues también. Y entonces se empezó a seguir el grupito. Y ya tocó el día. Fueron entrenamientos muy duros también. Y entonces en ese día, ya para el final, sí es algo muy complicado porque es muchísimo. ¿El final cuántos kilómetros? Es que sales 17 kilómetros allá aproximadamente en el pueblo, que es llano por así decirlo, pero es terracería. Y luego te metes a una barranca que es una montaña. Bajas alrededor de 10 kilómetros creo y luego empiezas la subida. Pero esa subida es lo más pesado que pueda haber, que yo he vivido, te decía, en realidad. Y después de que sales de esa montaña, te quedan todavía como 20 y tantos kilómetros. Y esos últimos 20 y tantos kilómetros fue un pesar para mí. Es ir, nada más estaba, digamos, estabas como en medio del bosque, mirabas unas dos, tres personas a alguien que iba adelante, a alguien que podía venir atrás. Tu mirabas la luz nomás acá, entre árboles. Y si había un punto de hidratación adelante, sí, tal cual lo que comentas, si era de repente entre caminar y correr, pero es que ya acabe esto, por favor, que ya acabe este Diosito, ayúdame a terminarlo. Te digo, en medio de la montaña del bosque que no escuchaba ruidos de civilización y decía, no me estoy acercando al pueblo, ¿cuándo voy a llegar? Miraba el reloj, llevaba ocho, nueve horas ya. Y pues fue la lucha constante que te digo entre mente y malestar físico y cuerpo. Pero pues ya aproximándome a la meta, recuerdo perfectamente en ese camino del pueblo que ya empieza a haber vallas. Yo iba con otro señor, por ahí tengo una foto en mi Instagram que nunca olvido a ese señor porque me acompañó como los últimos 20 kilómetros. Y entonces ahí platicándole, vamos a llegar juntos. Sí, está bien, me dice. El señor iba echando madres también ya porque estaba harto. Y ya que íbamos a llegar, a mí se me empiezan a soltar las lágrimas, pero solas. O sea, eran lágrimas y carcajada a la vez. O sea, esa dualidad de tristeza. No sé si era tristeza. Sí, es un reflejo del cuerpo la sonrisa. O sea, y era carcajada, pero con muchas lágrimas de decir, lo hice a la madre. Y ya agarré al señor de la mano y cruzamos la meta. Sí, ahí tengo la foto. Llegamos juntos. Y entonces al cruzar la meta, fue inevitable el que era un mar de lágrimas. Y yo repetía en voz alta, ahí estaba mi madre, esta otra sobrina. Y les decía, qué duro fue esto, qué duro fue esto. Y hay un video también que luego te lo voy a compartir en donde digo, qué duro fue esto y yo llorando, llorando. Porque también pensaba en, sobre todo en las mujeres que iban con nosotros, de pensar que estaban allá en la montaña quizás todavía luchando por salir cuando ya sabía yo lo que había sentido y vivido. Ajá, o sea, ya viendo todo eso, sentir o imaginarte lo que iban a sentir las otras personas. Así es, así es. Pero pues bueno, son experiencias de vida y que agradezco que te digo. Ya les hice check, pero pues que no me gustaría mucho repetir. ¿Por qué? Porque sí, de plano. Porque es muy duro, es demasiado duro. Te digo, ya lo hice y además, ¿sabes cuál es el principal motivo por el que digo, no, yo ya lo hice y no lo vuelvo a hacer? Porque ese evento yo lo considero de mucho riesgo. Sobre todo cuando andas, sí, cuando bajas a la montaña, o sea, un resbalón y te puedes ir y ahí quedaste. O sea, es un acantilado, un descuido, te puede pasar cualquier cosa abajo y no hay asistencia que te pueda bajar y subirte. Tienes que salir por tu propio pie, no llegan helicópteros, no llega ningún medio de transporte. Entonces te puede agarrar la noche y hay deslaves, te puede llover, te puede granizar el frío y demás. Entonces por eso digo, no tiene caso, yo prefiero seguir con maratones, porque eso es, aunque lo sufra, lo disfruto más, se minimizan los riesgos y... Y el objetivo es parecido, ¿no? O sea, es cumplir una meta exigente a lo que tienes ahorita. Sí, ya el ultra es otro nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!